¡Suscríbete! Por su muerte estamos con toda la libertad de operación Por favor, apurar, apurar a consolidar sin acabar con todo La historia que aquí cuento en mi padre ocurrió En el año 85 una obra se prendió El palacio de justicia el infierno se volvió Cuando el M-19 el palacio se atamó Muchas vidas se apagaron aquel 6 de noviembre Y la voz de los cañones retumbó sin compasión La masacre cometida por la izquierda y la derecha Se llevó a inocentes y a otros desaparecidos Cenizos del palacio Cenizos del palacio Cenizos del palacio La historia de un trincuento en mi patria ocurrió En el año 85 una obra se perdió El palacio de justicia y infierno se volvió Cuando el M-19 el palacio se atrapó Muchas vidas se apagaron Aquel 6 de noviembre La voz de los gallones retomó a su incapacidad La pasaje cometida por la izquierda y la derecha Se llevó a inocentes La voz ha desaparecido La voz ha desaparecido La voz ha desaparecido La voz ha desaparecido